¿Cuál es el barrio Chiquita? Sí, barrio Chiquita tuvimos 7 casos en esta zona, así que se van a fumigar estas 6 manzanas. Nosotros tenemos equipos de fumigación que van regladamente a los distintos puntos y algunos, como cuando surge algún foco como este, se viene a, digamos, a la urgencia, entre comillas, a la urgencia para fumigar los hogares donde hay casos. Y además se hace un integral de todas las 6 manzanas. Sí, van charlando sobre eso, también se van trazando estrategias de descacharrado. Estamos con dos operativos semanales y que eso vamos a seguir. Sabemos que esto va a continuar, así que estamos analizando la posibilidad de poner más días de descacharrado. Sobre todo, ahora viene el invierno, es presumible que bajen los casos, pero ya estamos pensando en el año que viene, así que creo que vamos a intensificar el número de equipos que van a trabajar en descacharrado, lo que es lo que realmente es efectivo en esto. Sí, siempre el gobierno de la provincia nos marca los lugares, nos marca los barrios, coordinamos los equipos de fumigación. Sí, un trabajo muy importante. Ellos llevan claramente la aparición de los casos en un mapa de la ciudad y ahí vamos conversando y vamos dirigiendo a los puntos sensibles. Sí, de paso, bueno, conversamos sobre temas de iluminación, el estado de las calles, problemas de sanjeo, tubos a colocar, etc. Y eso también vamos, después vienen los equipos y completamos eso. Gracias. 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 Gracias.